Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxFarce28 y hoy estamos en un nuevo gameplay de Plantas vs Zombies Vamos a elegir el soldador, vamos a empezar, estamos en 2.0, que carajo ahí creo que se me está viendo Uy, nos están asediando ídolos, bien, ya matamos a uno, vamos a matar a otro más Uff, esto de comentar... Uy, matamos 3, este video es épico, toma en la jeta Apoyen esta serie con su like ídolos, estamos volviendo con lo que sería la modalidad de Plantas vs Zombies Hace mucho que no estábamos trayendo Plantas vs Zombies, he jugado un montón, quiero admitirlo Soy level 55, como verán, rango 55, creo que la última vez que jugamos era rango 9 Vamos a ver contra quien estamos jugando, oh my god, estamos jugando contra DSKD, es un team Imposible de ganar, la verdad, como verán nos están acechando, aquí nos tienen a todos acorralados Uy, vamos, nosotros vamos a intentar hacer lo posible por matarlo a todos Uy, vamos, matamos a otro más ídolos, vamos con una racha de 5 muertes Pero bueno, este team es muy poderoso, vamos a intentar, aunque sea, no sé, llegarle a la base Odio a los team que se arman así, la verdad es imposible, observen, son todos full level Bueno, apoyen esta serie como les comentaba ídolos con su like Y sepan entender ídolos que lo que sería la calidad y todo eso lo estoy tratando de subir a la mejor calidad posible Y se me hace muy difícil comentar mientras estoy jugando, ¿de acuerdo? Se hace muy difícil, la verdad, comentar mientras jugamos, pero vamos a hacer lo posible Vamos matando más que cualquier otro y recién entramos, la partida ya estaba adelantadísima ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No vamos a ir con el drone Sin que nadie se dé cuenta Nos ponemos así Vamos a intentar, a ver, viajar un poco por aquí Para matar Oh, me vieron, no, la verdad que son intratables estos tipos Espero que se esté viendo bien el 2.0 ¿Por qué carajo MaxMarce28? Porque sí, porque quiero Me gustan hacer los videos 2.0 A ver, vamos a intentar llegar al cementerio Para el que no conozca plantas versus zombies Estoy jugando en la modalidad jardines y cementerios Vamos, vamos Vamos, le rompemos el invicto Sí señor Vamos, están todos encima de la ciudad Se van a cagar Vamos a tomar hijos de purra Uy, hijos de purra Que no sé ni hablar Le he tomado prácticamente la mitad del jardín ¡Ay, qué emoción! Crean, ídolos que Es muy difícil tomarle el jardín a este team Es un team de brasileros Y este se queda aquí haciendo eso Si supieras, hijo, que no ganas nada haciendo eso Es al... Creo que es al pedo quedarse a hacerle pelea Y... ¡Uh! Lo ideal es irnos hacia el jardín Una vez que estamos en el jardín Toma, hija de perra ¡Ay! La llegué a turdir Pero la salvó el compañero de ella Estoy orgulloso Le he tomado prácticamente la mitad del jardín Solo Lo que no pudieron hacer Toda esta parva de inútiles A ver, vamos, qué carajo ¡Uh! No, la verdad que Ustedes estarán viendo Nos están humillando Pero no es porque seamos malos Sino porque ellos son muy buenos ¡Oh! Malditos brasileros Toma Con eso lo aturdimos ¡Uh! ¿Vieron eso? Me escupió Una planta carnívora ¡Ay! ¿Cómo no te mueres, hija de perra? Eh... ¿Qué carajo? Me están pegando una cagada atroz La verdad que sí Nosotros nos vamos a reír porque sí ¡Ja, ja, ja! Oh, no Pero MaxForce28 se te ve el rayón Se le ve el rayón al ingeniero ¡Ja, uno menos! Esto lo vamos a matar también Toma ¡Ay, joder! Pitch No sé quién carajo me está disparando Toma ¡Uh! Me maté otro más Estoy en llamas Estoy... Voy con nueve muertes Pero el equipo de ellos O sea, la gracia no es matar gente aquí Sería sino tomar el jardín Aquí en la parte superior tenemos una barra No sé si la podrán ver Es moradita Y verde Lo moradito significa lo que vamos tomando el cementerio de ellos Y hay que llenarlo Hay que completarlo eso Y al parecer Acá Hay Una Planta Vamos Chao Una planta menos ¡Uh! Vamos a mandarle Hemos invocado un zombie Que les arruine la vida Vamos No pasa nada A ver zombie Gracias Me arruinó la vida a mí Chao No No tenemos chance Alguna El team este es muy bueno Y además No sé si son Cheater o qué Pero son todos 313 de nivel Y yo soy apenas 55 en mi rango ¡Ah! Y quedan 17 segundos Para que termine la partida Vamos a jugar una partidita más Como plantas Para la venganza El repechaje O lo que sea Vamos a ver si podemos encontrar una planta más para matar Y no Al parecer Ya se quedan con la victoria Obviamente Para asegurarla Se vuelven todas Hacia el jardín Imposible Ahí se lo escuchan Los brasileros Son todo un team De cagones Por así decirlo Lo odio con toda mi alma Estoy campeonando Estaba de frente ¡Cállate, hermano! Vamos a intentar provocarlos A ver qué hacen ¡Cállate a mí! ¡Cállate a mí, Maxi! ¿Cómo andan, chicos? ¿Tú te pones? ¿Tú te pones? ¡Tú te pones! ¡Tú te pones! ¡Muito bom! ¡Tú te pones! ¡Tú te pones! ¡Tú te pones! No sé hablar Portugués ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hablar español, amigo! ¡Good game! ¡Good game, man! Y estamos en la nueva partida Vamos a jugar un nuevo escenario Ahí se lo escucho A los chicos de Brasil Hablando ¡Hijos de pérdida! 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 Ahí vamos a jugar con nuestro cactus Tengo 101 estrellas De omitir reto La estoy acumulando ¿Para qué carajo? Maxverse28 No tengo ni perra idea Vamos a activar el silencio Así no nos interrumpen En nuestro gran comentario De allá van a venir los zombies Y de aquí seguramente Voy a poder tener la oportunidad De matar a algún hijo de mil perras ¡Uy! Perdón por eso Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que matar algo ídolos Vamos Empieza Vamos Un tiro en la cabeza Otro Otro ¡Uy! ¡Que me matan! ¡Que me matan chavalín! ¡Madre mía! ¡No! Nosotros La misión del Del cactus Es impedir que el ingeniero Arme base La base es para que los zombies Puedan llegar más rápido Está del otro lado Para que puedan llegar más rápido A ver ¡Uy! Carajo ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué imbécil! ¡Me está pegando un zombie! Vamos a matar esto Silencio épico Hola ¿Qué hace? ¿Este se viene a campear ¿O qué hace? Hola ¿Qué hace? Lo hice mierda ¡Ay! Me embistió Bien Vamos matando Uno recién Y encima le dimos Por a Triki Van a observar Una cagada épica Que nos van a dar Estos hijos de perra Son muy buenos Los chicos estos De Brasil La verdad que sí Al principio yo pensaba Que usaban hacks Pero luego me di cuenta Que son buenos De por sí Toma A mí me querés matar A mí me querés matar así Tienen que nacer Diez veces de nuevo Tienen que nacer Ocno Me mataron Perdón por la humillación Oh my god Miren esa cagada épica Que nos están pegando No sé por qué No sé por qué me marca Como que tengo el micrófono abierto Pero en realidad No lo tengo ¡Uy! ¡Qué belleza! ¡Uy! La plantita No lo tengo abierto El micrófono Pero no sé por qué Carajo Me lo marca Como que está abierto Son locuras mías Ahí me lo indican La parte superior Izquierda O ya no sé Qué carajo sería Vamos No Sí ¡Uf! Toma Headshot ¡Sí! ¡Uf! Me salvé ¿Vieron eso, ídolos? Les dimos por su pinche colita Así bien Bien pinche Míralo este Míralo este ¡Ay! ¡Ay! ¡Muéstrate! ¡Ay! Dios mío ¿Cuánto le quedó? Madre mía Chaval Dos veces me va matando Vamos, amiguita Tú puedes ¡La venganza! ¡La venganza! ¡Sí! ¡La puta venganza! Nada como vengarse Después de que te matan Matarlo así Gracias a la plantita Que no ha rescatado Eh... Nos van haciendo el culo Puts 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 No van haciendo el culito Puts Puts Bien Vamos a ver Vamos a intentar destruir esto Uy, uy, uy Que no me vean No, ya me vio Me vio, me vio Ese es el ingeniero Que ha puesto un portal Para que los zombies Lleguen más rápido A destruirnos Este es un ¿Cómo se dice? Los doctores Pegan mucho de cerca Por eso se ha acercado así Vamos a ver A dónde escapó ¡Ay! Dios mío No, no La verdad No hay chance No hay forma De ganarles a estos ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! Lo que le debe haber faltado Para que lo mate ¡Toma! ¡Pises! ¡Uh! ¡Ja, ja! Lo maté con una trampa Bien Sigo siendo el primero Para mi team Atención a eso ¡Ay! Tenemos tan poca Tan menos chance Tan menos chance Ya no sé Ni qué carajo digo Hola, ¿qué hace? Vamos a ver Hola, ¿qué hace aquí? Hola, ¿qué hace aquí? Toma ¿Qué te curás? ¿Qué te curás? Bien Ahí explotó otro más ¡Vuela, vuela! Le puse la trampa topo La Que no vocalizo bien La trampa topo Es para hacer explotar Ahora vamos a hacer Esta se llama La jugada perfecta Vamos a quedar aquí Hasta que se nos active Aquí en el borde inferior Tenemos el número 2 Para tirar un napal Que son una lluvia De choclos gigantes Tomen Fúmense esa A ver si matamos a alguno No maté nada Madre mía Uno solo está tomando Todo el jardín Ay, Dios mío Qué ver Vamos amigo Eres el dios Déjame pasar Déjame pasar No tenemos chance Madre mía Chavalín Acá nos vamos a hacer Los campers Toma 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 Uno menos Allá hay un camper Se bajó el hijo de perra Qué carajo A ver si encontramos Al que No Se reviven Con muy poca vida No No te escapes No Tome En la mera cabeza Uh Concentración Vamos a poner trampa Por todas partes Bien Nos mataron Pero no importa Comparto Con porta Mi 93 Qué carajo No me revivas Amigo Colega Hola Qué hace ¿Por qué no te dejaste Revivir Maxmar? Por esto Ya le voy a mostrar Bien Matamos a uno Ponemos el dos Tenemos nuestro queridísimo Drone Ya se le corrigió La mira Y A ver Vamos a ver Dónde están los camper Allá hay un camper Hola Qué hace Campeando O qué hace Chao Este muere ahí Sí Vamos a hacer El baile De la victoria Sí Ese es mi baile De la pinche victoria Jue puta Tome Uno menos Me puede dejar pasar Planta Gracias No Uy Qué carajo Me pasó ¿A dónde vas Patuleco? A justo Ahora estoy cargando Vamos Matamos a otro Más ídolos Estamos enviablados Vamos matando Trece Aunque no es nada Pero para lo que es Este team Matar trece Contra este team Es la verdad Increíble Que ya no sé Ni qué carajo Digo Aquí Hola Qué hace Tome Tome Qué pasó aquí Quién está tomando esto Este hay que meterle ahí Desde adentro de la cabeza Chao No Miren eso No están tomando solo los bichos estos El jardín Chao No tenemos chance Alguna Bien Ahora llega la parte más emocionante Ídolos Hay que proteger Que no activen las cuatro bombas Esas cuatro dinamitas Que lo van a hacer ganar a los zombies Cuando me refiero a la parte más importante Ya estoy sabiendo que nos van a destruir Pero Max Versa 28 No perdamos las esperanzas Ídolos Puede que ganemos O puede que hagamos el intento Por lo menos Hay que asegurarse De que No lleguen Rápido aquí Esa sería nuestra primera misión Pero Por lo que veo A ver Allá está Dios mío Cómo llegaste hasta ahí Tan rápido Vamos Vamos Tranquilo Ay No lo vi Cómo llegaste ahí tan rápido Dios mío Bueno Le diría que ese No ponga el portal Qué pedazo de mierda Max Versa 28 Eres un asco Si yo soy un asco Imagínense lo que están abajo mío Van tres Cuatro Cinco Es que me he estado pegando un vicio A mí me encantan estos juegos así Del estilo shooter Y como siempre les traigo Con la mejor calidad disponible Hola ¿Qué hace? ¿Campeando? ¿O qué hace? No pasa nada Matamos a un noob Hola ¿Qué hace? Matando a un noob ¿O qué hace? ¡Ay! Madre mía Chavalín No nos activen los putos portales ¡Uy no! Bueno Ahí observen Han activado una de las dinamitas Nos quedan tres oportunidades O sea Tres dinamitas más para activar Y ganan ellos Así de simple 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 ¡Muere! ¡No! Tres Van activando Tres ya A ver Ya la activaron a las tres ¡Maldición! Bueno Ahí se lo va a ver festejando Moviendo la colita ¡No! No hemos podido destruirlos ¡Lol! ¡Maldición! Y bueno Idolas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos Crackers son nuevos Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento la programación De mi canal Es la siguiente Dunes, miércoles y viernes Subimos Enchulame el server Enchulame el network Plugin packs Mad packs GTA 5 online Y GTA 5 mods Para PC Plantas versus zombies Minecraft history mode Los espero por mi canal secundario También aquí en el outro El final Les dejaré el enlace Para que se suscriban Y será hasta la próxima No sin antes abrir un sobre Vamos a abrir un sobre de esto Porque llegamos a juntar 23.000 A ver ¡Uh! A ver que nos toca Eh... Bueno Básicamente pura mierda Porque ya he desbloqueado Casi todos los personajes Salimos primeros para nuestro team Así que está de 10 Y será hasta la próxima Adiósito Chao, chao Adiós Sus, 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 sus